El Taila, el chico. Ahí estamos. A la segura nomás, o sea, esto va a ser un... Algo rápido, dices. Segurola, segurola nomás. Difícil de matar de 100 a 0. No. Ay, ay, ay. No sé, ah. Figue el downbreaker. Le hemos visto ya en manos de Oscar durante las clasificatorias. Tiene que ir a la parte de abajo inmediatamente. Mira, creo que Sexy Young se puede morir en la parte de abajo. La baila más molesta. Scofield se mete con todo. No hay problema. Está tanqueando los creeps ese daño de la torre. Sexy Young a punta de morir y... ¡Fresh! ¡Pla! ¡Chitado niño! A favor de los chicos de hoy. Davai Lama se lleva la primera sangre matando a Yogi. Parte de K1. En la parte de abajo se puede morir Minos. Cuidado, la cámara rápido. Está muerto. Poncha aquí como Minos se puede estar muriendo. Y adiós, Scofield. Termina llevándose el kill sobre Minos. Dos a cero a favor de los chicos de hoy. ¡Ya lo mató! Scofield. Estoy agresivo. No me diga que se va a morir el Yogi. ¡Adiós! Hoy plantó un arbolito. Sí, plantó el arbolito. Cuidó con Davai Lama y que se estaba jalando el aro. Pero perfecto porque se acaba de llevar aquí el oro. Este Darkseer. Darkseer que por... Casi se come Luz en Bin. Vimos cómo falló ahí el Rushbuckle para asegurar ese creep de rango. Cuidado que la parte de abajo. Luz en Bin también utilizado sobre Davai Lama que tiene que retroceder. Pero aprovecha que tiene Lion Shell y termina llevándose este campo de pequeño Strolls. Y ahora está la fisurita, el pango. Davai Lama, el Vacuum y adiós. Se va a morir entonces también aquí el Disruptor. Y también va a caer entonces de Yapita este Shaker de Scofield. Double kill para Minos. Cada vez que pueda farmearlo va a aprovechar. Y esto al final lo aprovecha Darmagos. Washbuckle. Frenas un ratito al pango. De nuevo Luz en Bin al pangolierno. Listo. Al final lo utiliza el Rolling Thunder. Y la víctima aquí va a ser Scofield. Que muere a manos de Minos. Killing Esprit. Ya son tres kills seguidos que se lleva entonces de esta luna. Son las garras también utilizadas. Pueden matar a K1. Glimpse. Es Washbuckle. Bien ahí la combinación. 4 a 4 el marcador. Y termina la máscara de la locura en esta luna. Darmagos tirando ahí los Shashbuckle. Uy. Cuidado eh. Canceles entonces ese Rolling Thunder. Silence bien ahí. También activando la runa de elección. Solar Guardian también utilizada por parte de esta Dow Breaker. Van a poder matar aquí a Scofield. Listo. Solvay utilizado. Waddle Réplica. Y ahora activaste una Blade Mail. Y sí. Fue por parte también de esta Dow Breaker. Se puede estar muriendo entonces aquí Sacre. Sacre se trata de aguantar. Adiós. Kai Pangolier. Kai también la Dow Breaker. Se puede estar muriendo también Michael. Bueno ahora tiene que retroceder rápido nada más este Batrider. Stroke out fake. Y que se impacta a Dios. Se retira Michael pero caen dos cores en los chicos de Starbuck. Pero parece que la del Profe de Analogy va a pasar a la siguiente vida. Hoy que está aguantando. No, no pudo aguantar más esta del Profe de Michael. Cuidado a la fisura aquí también de Scofield. Otro golpe más. Listo. El Swashbuckle utilizado. El Unstoppable con Kunz. Se pagó el Grimm. Cuidado que el Grimm se paga. Llega a todos los Dami en Minos. Eclipse utilizado. Se pagó el Grimm. Pero no se puede estar muriendo. Davai Lama. Swashbuckle utilizado también. Buena Mago. Darmago que se lleva un Double Kill. El Grimm. Oye, Dieback. Es un Dieback de King Jungle. Mira, lo Grimm sean a Davai Lama. Y también utilizado Davai Lama. Encerrado y pasa para acá. Le dice, papá. No, ayuda también K1. Activó la Flame. Bien. Oye, no, Dieback Wild. Dieback Wild a favor de los chicos de Starbuck. Donde está Darmago. Mira a Sexy Yogi escondido. Ya, reveló el Smog. Ahí está el Euclustan. Buena fisura para frenar por ahora un segundo a este Disruptor. Y se arma la pelea. Lo van a estar matando a Darmago. Aguanta al final. King Jungle termina llevándose el kill. Nadie muere. Los chicos de Heroi van a ir ahora por Michael. Ven para acá. Llega también Tito. ¿Quieren matar a Sexy Yogi? Para atrás. Nomás lo mandan a Sexy Yogi. Fisura. Adiós, Sexy Yogi. Déjale de kill a... Double kill para King Jungle. Dos bajas por parte de Starbuck. Así que va a tepear en una. Sí, como dice. Sí, está tepeando. No importa. Roshan has fallen to the tire. Van a seguir peleando entonces los muchachos. En silence. Cuidado. Glimp lo agarran entonces aquí a Schofield. Termina cayendo Schofield a manos de Sacred. Y mira por aquí la jugada que hace de Cristo. ¡Buen rolling! ¡Tander! ¡Oye, Chofo! Se van a la backlane. Tres bajas por parte de los chicos de Heroic. No importa que tengas ese Aegis. Yo voy a seguir peleando, dicen los chicos de Starbuck. Error. Uy. ¡Qué error! ¡Oye! ¿What? Mataron a King Jungle. Cuatro bajas por parte de Heroic. Absolutamente nada. Se vienen con todo hacia la zona de bote. Lo van a ganar acá. Y ese kill es importante. Justamente es el alquimista que va a estar cayendo a manos de Minos. Pierda la Aegis. Están muy lejos sus compañeros. Tienen que ayudar. ¡Oye! ¡Qué bien, Darmago! ¡Darmago! Junto también a Michael. Se van a llevar la vida de Batrider. Sigue peleando Sacred. Lo van a matar a Davai Lama. El Vacuum. Sigue igual lo réplica. Las ilusiones haciéndolo suyo. ¿Lo van a estar tratando de Darmago? Termina cayendo a manos de Analochi. Tomo kill para el midlaner de los chicos de Heroic. Intercambio está. ¿Dos por dos aquí? ¿Lo chapas? ¡Oye! ¡No, Minos! ¡Por favor! ¡Minos! ¡Y justo llega Sacred! ¡Se come el daño del Echo Slap! ¡Secret termina cayendo! ¡Scoffield sobrevive! No te creo, pero Minos se para. ¡Cuidado también! ¡Mira el daño de Minos! ¡Gosslite para Minos! Y ahí está. Le dan su team. El Chalo también puede caer. ¡Adiós! Blinddagger se paró esta luna. Yo creo que sí tienen cómo pelear. ¡Oh! Y Echo Slambord parte también de Schofield. ¡Y ahí llega el Solar Guardian! ¡Cuidado! Tito activa la BKB. Van a seguir peleando. Muere también entonces aquí el de Shaker. Lo van a estar matando posiblemente también a Sacred. Pero al final se va con este. ¡No! De nuevo van a seguir peleando. Se van a ir sobre Analogy. Sigue paseando con la BKB. Será suficiente. Sigue Spirit Siphon. Lo persigue Sexy Yogi. Tan solo para aguantar un poco más. Se muere también Tarmajo. Otro y pago por parte del chico de Starbucks. Termina cayendo también Sexy Yogi. Defiende Tito. Y solamente pierden al Airshaker. Cuatro bajas por parte de Starbucks. ¡Más de Keyboard! Así que vamos a ver entonces amigos. Se metió Maguito. La BKB activa por parte de Tito. Rápido nada más. Manta Dodge. Pero igual aplica el radio del Strum. Le forzaron la BKB a K1. Ahí está. Es que ya le faltaba casi nada para que haga el autoestup. ¡Au! ¡Mira cuánto daño! Mira, van a seguir peleando por ahora. Lo quiere matar a Dabairama. ¡El Bakion amigos! A ver si funciona porque van a morir. Uno, dos. Y rápidamente también el Baibor por parte de este disruptor. Cae solamente este Dark Seer. Listo. Le quita la link a ese Tito. Está haciéndole focus también a Darmago. Por ahora Minos dice. ¿A quién me voy, mano? No sé. Estoy aquí. Voy a ir a Laupos. Está cerca Analogy. Stroko feo utilizado. Y adiós. Se va a morir también la Dau Breaker. Va a ir inmediato por parte también aquí de Sacred. Sigue peleando Minos. Cuidado. Wakanda hace su daño aquí. Luz en Bings. Tiene que resucitar. BKB activado por parte Minos. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me fui, me voy, me voy. ¡Minos! Al final Minos se va. Pero ojo. Cayeron cuatro L's de los chicos de Starbuck. Con dos Bybacks incluidos. De este Tral y la Dau Breaker. Minos podría ser acá la víctima. Ah, Susi. Y el Chala va a iniciar. Un Echo Slam. ¡Ah! Tito. Obligaron a que active la BKB. Listo. Activó también el Chemical Rage. ¡Uy! ¡Uy! Casi lo encierran a Minos. El Vuelo Réplica. Van a seguir peleando. Mira. Vuelo Réplica. También el Vacuum. Solo el Arcanic utilizado. Minos activa el Eclipse. Pero por ahora quieren matar también a esta Death Prophet. Es que tiene la runa escudo, amigo. Van a seguir peleando con todo. La BKB activada. Sacred se va a estar muriendo. Padrino Eres. Ven para acá. ¡Pah! Toma. Tiene Satanic. Muere Sacred. Recuerda que hizo buyback. Hace poco activó la Satanic Minos. La fisura de Schofield. Por ahora encerrado Minos. ¿A dónde te vas? Le dice Tito. ¿A dónde se va este? ¡Chápalo! ¡Chápalo del cuello! Se estuñó. No, Tito. Al final. No. Otro golpe más. Double kill para Tito. Cae tanto la Dow Breaker como esta lunita. 22 a 25 el marcador. Y ahora los 7K lo tiene Heroic. Lo tienen que hacer rápido. Este es otro respiro. Otra rosa, Choco. Uy. Otra Rosángela por aquí en la parte de top. Va. Otra Rosángela. Y no Espinosa. Cuidado que se mete con todo el exorcismo. El Amplify Damage. Eso sí. Es un Roshan pero te va a costar un C de Barraxas. Sí. ¿Y por qué no dos? ¿Te lo compras? Un C de Raxas. No. No te compro este intercambio para nada. Sobre todo porque has gastado el exorcismo. Y en este punto a la luna le da igual si tienes una o dos líneas pushadas. El héroe tiene cómo lidiar contra Megas Minos. Tiene egg. Pero cuidado. Tiene que chalequearlo bien. Por ahora el vacuum. Vamos para atrás. La fisura también utilizada. ¿Dónde quiere ir Michael amigos? ¿Hasta dónde se mete también Darmago? Cuidado que ese rastro que deja ahí ese Dark Seer aplica Slow. Tiene ese editar encima. Así que por ahora los Bungleves están haciendo el trabajo. Van a saltar Damino. Van a volar Damino. Ahí está el golpe. ¡Mira el Static Storm! Como a mí menciona Taudillo. Pero aún así se va a morir esta luna. Van a salir perdiendo con todos los muchachos. También son las grandes. Parece buena. Otro golpe más. Y adiós. Se muere también el Dark Seer. ¡Chala llega! ¡Echo es la mañana! Pero se va a morir también Scofield. El va inmediato por parte del Dark Seer. Van a llegar los Vibes al sí o sí. Tienen que desfragarse con todos aquí los muchachos. Minos ahora. El juego es réplica. El juego es réplica. Haciendo su chamba. ¡Mira! Termina cayendo también aquí Sexy Young a manos de K1. Está molesto, ¿ah? Está molesto, Tito. Yo soy el camotito. ¿Qué pasó? Le dice. Ven para acá. ¡Chápalo del cuello! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Zagre? Van a voltear, ¿eh? Lo van a estar matando a Zagre. Se muere Zagre, hermano. ¡Double kill! Y no tiene buyback, Taudillo. Tres bajas en los chicos de Starbucks. Oye, no. ¿Lo van a estar matando a Darmago? No, Minos. Acá se tiene que pagar. ¡Oye, Minos! No, se paga el Bad Rider, pero Minos, piénsalo, piénsalo. No, no lo van a dejar ir, Choco. Y mira esa fisura del chala. Echa el Totem también. Minos tiene que hacer el camino largo, pero llega también Darmago con el rolling tunnel al backlane. Bybel Ruarte también anda a Darmago y sigue peleando aquí los muchachos de King Jungle. No, no hay detección. Uy, la detección, papalito. Y el objetivo es Minos. Le vas a quitar al Rampian. Minos, aguanta, cuidado, por ahora el golpe. Y Minos se termina cayendo. Tiene buyback, pero piérdame. Está Darmago intenta escapar, pero el vacuum lo jala. No te creo. De nuevo. Va a estar muriendo. Y adiós, Darmago. Billion Gotlight para K1, Taudinho. La detección, man. La detección que importante en esa última teamfight, porque de lo contrario... Epa, eh. Cuidado que se arma otra pelea también en la parte de abajo. Podría ser la última, amigos, de Last One. Sigue por aquí también K1. Murió el chala. Quiere golpear a... Uy, no. Se muere el chala 100 segundos abajo. Al final termina cayendo entonces del último set de Raxes. Suena el cuerno de guerra, anunciando que hay megacrins a favor de los chicos de hoy. No tiene BKB. Oye, cuidado con Tito. Tito todavía tiene aquí esta Rapier. No. Tito va a seguir peleando. No te creo. ¿Qué está pasando, choco? Tito se va a morir, amigos. Explícame, ¿qué está pasando? Se le negó, Tito, eh. Uf. Me está diciendo que Voltis de Voltis de Voltis de la 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 Voltis. Van a ir medio. No vale parpadear, amigos, eh. Hay que ver porque esta partida se ha puesto muy tensa. Ahí va y va por parte. El dar por trade. Epa, eh. Uy, ¿se desintegró el dar por trade? No importa. Ahí a Flynn me lo huelo, man. Han gastado Glyph. Uh, uh, uh. Es medio. Es medio. Es medio. Es medio. Es medio. Es medio. Y Minos lo sabe. Minos tiene ahí la Divide Reppy, la recuperó. Igual lo réplica. DKB también activada. Tiene que pelear con la ilusión. ¿Qué pasó? La DKB. ¡La va a acabar, choco! Uy, la quiere acabar, pero llega también Tito golpeando con todos. Lo van a matar. Raider no tiene buyback. Y ahora Minos también está en problema. Sigue también peleando con todos. ¿Satani? ¿Satani? Se lo llevan aquí. Mira el vacío. Lo van a golpear a Minos. Minos se va a morir. No, se acabó. No tiene nada para hacer. Pierden cuatro horas los chicos de Starbuck. Cinco porque contamos el buyback. XD por parte de Tito. XD por parte de King Jungle. GG lo lanza a Sacred. GG well played. Dice el armago. Y Heroics gana las clasificatorias de la Dream League Season 23, Taudinho. Hola, Scofy. Después de mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras? Primero, felicitaciones. Hola, buenas. Gracias. Estoy todo bien. Me encuentro bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado en esta serie mejor de cinco? Hemos visto de regreso, como lo dijo Masoco, una oportunidad en tu Prime, con tu Rubik y ahora también con tu Shaker, que ha sido desequilibrante en ocasiones importantes. Creo que ya, o sea, muchas veces siempre quería aparecer hoy y no se daba porque es como difícil de sacarle a un juego porque la línea es muy débil y se dio y jugué, creo, decentemente. Eh, Scofy, cuando, bueno, ¿qué pensaste o cuál era el plan de juego cuando mataron a seis héroes, bueno, cinco héroes y el dieback de cajota y medio, cuando los dieviaron tier 2? ¿Qué pasaba por tu cabeza? No, yo sé, muchas veces he jugado a tantos torneos, sé que en esta situación sé que qué se puede hacer, tengo la calma, sé que van a cometer errores o simplemente tener la calma y hacer una jugada al momento, ¿no? O saber cómo responder lo que van a hacer. Así es, felicitaciones, Scofy, increíbles jugadas, las Chala Play nunca faltaron esa vez, muchas gracias por a toda la gente, hacerlos vibrar con tus jugadas. Muchos highlights ahí. Sí, definitivamente quería preguntarte sobre el rival, fueron sorprendidos sobre todo el primer mapa, ¿no? Les sacaron el primer mapa, fue una sorpresa, ¿cómo fue la reacción del equipo? Creo que no, ¿cómo se puede decir? Sabíamos que podíamos perder y sabíamos que teníamos que entender cómo juegan ellos porque tienen otra manera de jugar, no es cómo juegan vos, o sea, cada equipo tiene su estilo y teníamos que entender cómo contraatacar, ¿no? O sea, cómo jugar de manera o cualquier, creo que eso ha ayudado justo. No sé, creo que con cualquiera, el equipo hubiese sido así de difícil, pero igual les ganó. ¿Tú crees que, bueno, Tito era alguien que decía que Dabella más tipeaba, que tipee, que tipee, las tecleadas, las tecleadas? No, 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 no. La verdad que se siente, es que estoy jugando yo y gritan o dicen algo y la última voz que escucho es más de Dabella que de Tito, de los dos, creo, no sabría quién. y esos xd al final es así es como un mensajito un mensajito para los fans para la gente que te hagas hace que hasta tarde viendo la partida creo que la gente la vivida creo que más que nada no sé que sea un 2 o 3 hace que la gente disfrute más creo yo siempre apoyar a la gente nos apoye dire gracias